No requiere Trampa de gas desplegada Atención, primera sangre Primera sangre Trampa de gas desplegada Aquí hay una Eva 8 Aquí hay una Windmant Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel uno. Aquí hay un lombo. Aquí hay un cargador ligero. Nivel dos. Eso me irá bien. Muchas gracias. Colocando trampa de gas. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel dos. Se han programado una nueva paca. Capaces de... Fábrica. Estamos cerca del anillo. Diez segundos. Solo maluca ahí. Sí, 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 sí. Muy buena. Tus colegas. Ahí. Muy buena. Muy buena. Bueno. ¿Dónde estás? Detrás de la boca. Aquí, tío. La caja del plujón. Administrando ayuda médica. Ahí va. Llegado. F***. Allí. Nacho, para atrás. Espera, ¿eh? Espera, sí, sí. Te dejo portal aquí. Métete rápido. Métete otra vez. Rápido. Ah, es que están ahí con Nacho también. Revinos de la Buma, ¿eh? Recargando. Métete todo claramente. Bocando trampa de gas. Electro estrellas. Recurre de mis heridas. Recargando mis escudos. Bocando trampa de gas. Recargando escudos. Necesitando. En el mercado de enemigo. Anda, ya está. Aquí. La knife ahí me está. Está malo. Quedamos tan ya, ¿eh? Está pillándole con la trampa. Está pillándole con la trampa. Está ahí. Se ha movido, tío. Está dando la vuelta. La vuelta. Está muerto, tío. Vamos, hostia. Buah, buenísima. Hostia. Recogí la bandera de nuestro compañero. Me estoy curando. Recogí la bandera de nuestro compañero. Necesito recargar mis escudos. Me cae los pelotones eliminados. Controla. A ver, un momento, ¿eh? Qué buena, tío. Me estoy curando. Cúrate bien, tío. Necesito recargar mis escudos. Abriendo un túnel. Total listo. Joder, 6 llevan. Igual podemos ir a por los... Puede ser. Igual debía haber dejado el portal para eso. Eso ha sido esclarecedor. Aún no había llegado mi hora. Sí, pero un minuto. Bueno, está ahí al lado. Tenía eso. Es que, claro, no sabe el loot. Cada uno no sabe el loot que tenía. No sé si os cunde. El anillo está cerca. Vamos. Mira, pero al menos soy igual a la caja de algún otro, tío. Menos de 30 segundos. El anillo está cerca. Ya, tíos. Ya, ya. Venga. No, no vamos a flipar que... El anillo está cerca. Administrando ayuda médica. El anillo se mueve, camaradas. Ninguno estamos dentro. Joder. Yo tengo escudos, pero botiquines no tengo nada. Eh, eh, eh. Mira, ahí, eh. Mira, botiquines. Toma, he pillado cinco, tío. Aquí hay un botiquín. Oh, ahí está cayendo. Está cayendo asunto, ahí, tío. Hostia, pero es que había también una nave, eh. De traer a gente. Sí, acá va. ¿Eso de suero es un dron? No, era un paquete. Ahora, a ver. Joder. Se sube ir aquí. Ahora. Vamos a ver dónde cierra. ¿Dónde están, tío? Vamos aquí, chicos. A ver, a echar un vistazo. Allí hay un depósito. No necesito balas pesadas, si tenéis. Estamos dentro del siguiente anillo. Hostia, se ha soltado el ganto, es que... Sí, se ha soltado ahí. Ha soltado un par de paquetes, tío. Vale, allí está el damo bien. Están pegando contra algunos que están allí, creo. Hostia, esta puerta se acaba de cerrar. Hay unos que están aquí. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos, nos vamos? Sí. Sí, es que además tienes barriles, tío. Espérate, que le voy a poner uno aquí abajo, para que no pueda escapar por aquí. ¿Cuánta gente hay? Uno. Se pido... Se pido... ...por la puerta atrás, ¿eh? En un tío solo. Espira, espira. Mira, mira, mira. Ah, tío. Luchando contra el enemigo. ¿Dónde estás? Allí hay una movida que flipas. Hay una amenaza. Amenaza avistada. Se lo ha cargado. Ah, no, no. Mira, mira, mira. Allí hay dos equipos o tres, incluso. Luchando contra el enemigo. Vamos a preparar un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos? Debemos ir, si queréis, también, sí. Vamos, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Yo no punto. Tengo el especial, tío. Aquí hay un blanco. Codín, confine. Granada de fragmentación lanzada. Cuidado, aquí detrás de esta casa. Blanco detectado. Inspirad. Me están disparando. Está muerto, Nacho. Está muerto. Está cargando. Cuidado, más gente. Amigo. Está aquí en aquel lado. Aquí. Me están disparando. Se vive a un sujeto. Buscando trampa de más. Recargando, escuro. Recargando. Estamos dentro del anillo. Lo tengo perdido, ¿eh? A la Groid. Le quiten la vida a un enemigo. Aún puedo ver todo. Está curando, por ahí. Necesito balas que... Me necesito balas ligeras, tío. Muy buena. Buenas. Ese pelotón al completo ha caído. Aquí hay munición ligera. Por favor, sí. Mira, un escudo. Balas pesadas. Por aquí no. Se están disparando ahí atrás, ¿eh? ¿Ves a esta peña que ha muerto aquí, tío? Mira, munición pesada. No te acuerdos. Empieza la puerta a atrás del enemigo. Y aquí también hay, tío. El enemigo. Hostia, necesito, creo, más balas ligeras, tío. Todos los 65. Último cargador. Una Devotion. Uf. Mira, 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 mira. Vale. Pues vamos, 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 vamos. Vamos por ello. Muy buena, Nacho. Vamos, vamos, vamos. No, no, sí. Ya, ya, pero se estaba pegando con alguien. Sí, pero se estaba pegando con otro, ¿eh? Sí, ahí están. ¡Mierda, mierda, mierda! Estaban mucho más cerca. Están aquí al lado, tío. Vale, me quito el espino de 72. Tienen que pasar por el vino, ¿eh? Vale, vale, estoy. Vale, uno fue. Están detrás del coche. Están todos aquí, ¿eh? Cuidado. Está aquí en la esquina. Muy jodida. Avanzar, avanzar, chicos. Creo que está sola. No, no está sola. Ah, sí, 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 puede ser. Sí, 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 sí. Está aquí, está tía. Tenemos tiempo, tenemos tiempo para curarte, tranquilo. No tenemos prisa. Ven, pa' acá. No te la juegues, Nacho, ¿eh? Están muy, 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 muy jodida. ¡Vale! Qué bien, tío. Sí, es que le pegué dos tiros en la cabeza. Tío, hay un tío de 54 y, claro, la mató la zona. Y, tío, hay un tío de 35. Gracias.